En referencia a mi película Solo, que estamos hoy culminando el rodaje, es una película que venimos trabajando hace muchos años, el guión con Fernando Butasoni, que es un escritor uruguayo de gran trayectoria, premio a Casa de las Américas y finalista del Rómulo Gallegos. Todo transcurre en un comienzo de una manera normal, natural, familiar, hasta que aparece Glenda, una joven amante de Tomás, y todo comienza a transformarse, empiezan a pasar todo tipo de cosas. Y esta situación de Tomás, que era totalmente natural, se transforma en algo muy especial que lo lleva a vivir momentos muy particulares, y sobre todo una parte de la película donde él se queda solo y comienza a vivir esa nueva vida que va a transformarse la película al final. Y para eso es muy importante tener actores como los que nosotros tratamos de tener en esta oportunidad, que son actores que ya conocen cómo trabajamos nosotros y que hay una formación que les permite hacer este tipo de trabajo. El caso del protagonista es Laureano Olivares, con quien yo he hecho ya varias películas, y que tengo el gusto y el honor de haber sido un poco el que lo inició con Sicario, cuando tenía 14 años, y luego ha hecho una trayectoria, creo que está llegando a la película 20 ya. Para mí hablar de José Ramón Novoa es hablar de mi padre artístico, es hablar de una persona a quien le debo muchísimo en cuanto a vida, en cuanto a amistad, en cuanto a labor. Creo que desde un inicio, cuando me sumé a su cinematografía, fue con Sicario, 17 años atrás. Hoy en día ya han sido varias las películas que he realizado con él. Todo lo importante que es para mí la parte de cómo se filma, cómo se hace, cómo se realiza, tiene que venir precedido de un trabajo profundo sobre lo que son construcción de personajes, desarrollo de actores, y que realmente el actor llega al set con un conocimiento absoluto de lo que es su personaje, de dónde viene, cómo va, cuál es el subtexto de la escena, qué es lo que está sucediendo. Yo generalmente trabajo en coproducción, porque entiendo que la coproducción es una parte fundamental de la realización cinematográfica, no solo porque te facilita financieramente un mejor presupuesto, sino porque además te abre mercados. En este caso es Argentina-Venezuela, una coproducción argentino-venezolana. Bueno, mi personaje dentro de la película solo es el personaje protagónico de nuestra historia. Se llama Tomás Fonseca, un hombre de 40 años de edad sumergido en una problemática familiar, por decirlo así, que lo lleva a un destino el cual ninguno de los espectadores y tampoco él mismo se lo espera. Es una película muy particular en la cual la idea es poder transmitir desde la banda sonora un estado de limbo, un estado de ensueño en el cual Caracas es una Caracas sin absolutamente nadie, sin ningún ruido, y eso va a ser todo un desafío poder realizarlo desde la banda sonora. La propuesta fotográfica para la película de solo es, se basa, tenemos tres tiempos, que es primero la presentación del personaje, que todo se basa con una luz muy normal, temperaturas normales de color, una luz muy suave, de repente muy tradicionalista, luz suave, con un back siempre sobre la espalda, y conforme va transcurriendo la película y la trama se va desarrollando, tenemos un poquito más de luces fuertes, sobre todo lo que es en el apartamento de Glenda, que es una luz muy fuerte sobre ella, sobre los personajes, claroscuros, nos vamos más hacia los claroscuros, y para el final de la película, sobre todo en la casa del protagonista, volvemos lo que es a luces muy saturadas, sobre todo muchos highlights que provienen de las ventanas, para dar este tipo de cambios en el nivel estético y que van de la mano con la ficción de la trama. Esta es una película, es un drama bastante fuerte, y yo cuando leí el guión, la historia, y hablaba con José Ramón, pensé mucho en las películas de David Lynch. Usé mucha monocromía de colores realmente, para ver sitios nada atractivos visualmente, ni nada llamativos, ni que no hubiera mucha alegría en los decorados, básicamente. Ese es un poco el estilo que seguí en la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que la película podría estar lista para el primer semestre, diría yo, del año que viene, por no decir el primer trimestre, ¿no? Pero la idea es primero, posiblemente, acceder a algún tipo de festival y luego estrenar en Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!